Bien, estamos de regreso en Bien por Casa, hoy más peruanos que nunca. Así es. Bien, a ver. Con la camiseta bien puesta. Sí, bien, bueno. La camiseta de Perú. En tu caso, ¿no? En mi caso, entró así con la justa. Bien encajada. Se encogió bien proceso. Pero bien puesta. Y claro, y dirán, porque me parece genial, mi opinión siempre personal, que un tema melódico en distintos ritmos sea nuestro himno nacional. ¿Y por qué no? Por supuesto. ¿Y por qué no? Y tú que me ves afuera seguramente dirás, qué pesados los peruanos, ahí van con su patriotismo y tal. Pero es que no es mentira, es que es verdad. No te molestes, amigo vecino, porque nuestro himno nacional está considerado como uno de los más hermosos del mundo. Así es. A la paracita nomás con la marcelia. Con la marcelia. Y ya no ha motivo nada. Entonces, ¿por qué no? Por supuesto. ¿Sí o no? Por supuesto. Muy bien. Hay que amar lo nuestro. Hay que amar lo nuestro. Por el contrario, más bien, lo que sucede tal vez con, digamos, generaciones jóvenes es que todavía hay un problema de, digamos, identificación, ¿no? Entonces, más bien, nosotros los adultos hay que hacer hincapié, ¿no? En este tipo de cosas que de repente ellos desconocen. Por ejemplo, el hecho de que nuestro himno nacional haya sido considerado entre uno de los más hermosos del mundo, ¿no? Las melodías más hermosas. Entonces, esto es algo que de repente muchos jóvenes desconocen. Y al conocer este tipo de cosas dicen, Ah, caramba, ¿no? Tengo motivos para sentirme orgulloso. Me encantaron. Me encantaron porque, además de ser geniales, de ser nuestros, de ser grandes músicos, ¿no? Lo han demostrado porque dominan todos los instrumentos. Han utilizado todos los instrumentos posibles que nuestro país también ofrece al mundo. Inclusive como las gotas de lluvia en estos... Palo de lluvia. Exacto. El palo de lluvia, ¿no? De la selva. De la selva, efectivamente. Para dar ciertos efectos sonoros. Así es. Y eso es lo que somos. Somos un país hermoso, multiracial, multisocial, y no hay que separar. ¿No? No. Hay que unirnos, hay que integrarnos, ¿no? Así es. Hay que hacer marchitas y hay que tomar la calle, pero para unirnos. No para separar. Ajá. No para generar conflicto. Ajá. No lo necesitamos. Hay que tomar la calle bailando. Estamos en crecimiento. Exacto. Hay que tomar la calle bailando. Bailando. Al ritmo de un cajón afroperuano. Así es. Al ritmo de abril, por ejemplo, también. Oye, al ritmo de abril. Claro. Quiero aprovechar. Gracias, Paco. ¿Qué pasa con abril? De nada. Mañana, amigos que nos están viendo, mañana, sábado, vamos a estar presentándonos con mi banda con abril en el Parque de la Muralla. Ah, mira. Qué bacán. Cuatro de la tarde. Vamos a estar con otras bandas también, bandas peruanas también, todos peruanos, homenajeando a nuestro Perú. Así que mañana a las cuatro de la tarde en el Parque de la Muralla. Y disculpa la ignorancia, para los que no sabemos, ¿dónde está el Parque de la Muralla? En el RIMAC. ¿Ves? Ahí está. En el RIMAC, ya sabes. Entonces, en el RIMAC tienes una cita con Cecilia Brozovic y abril, el día de mañana, a las cuatro. Así es. Ya. Ahora, ¿tenemos tiempo para algún que me cuentas? No. Nos vamos a un corte y regresamos con un peruano también que queremos mucho, un amigo ya nuestro. Un amigo de casa, que además está en su casa. Y que nos ilustra y que aprendemos con él. Aprendemos mucho de él y esa es la idea, nunca dejar de aprender. Nos vamos a un corte. Y regresamos con Alberto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, qué bonito, ¿eh? Muy gracias al cielo. Realmente. Tú sigue. No, no, estoy turbada. No, es que de verdad... Contigo, Perú. ¿Sabes qué? El sentimiento es genuino, ¿eh? No vayan a pensar que esto es algo armado. O sea, de verdad, esto es... Hacemos lo que sentimos y decimos lo que pensamos. Así es. Gracias por permitirnos. Tener esa libertad. Así es. Contigo, Perú. Oye, tú estás sacando tus gotas de cantante, ¿eh? ¿De verdad? Pero es entonado el chico. Es entonado. Tus colores. Y se le ponen los ojitos rojos. Oye, ya. Ya. No dilatemos más este momento porque así es. Con este sentir, ¿no? Y turbados además con la emoción de representar nuestros colores a través de diversas formas de la música, de las expresiones como la música, también tenemos que entender lo que significa ser peruano. Así es. Lo que significa ser patriota de verdad. De verdad. ¿No? Y como siempre, pues, como los viernes toca, vamos a conversar estos temas con Alberto Cuquín, que ya se encuentra aquí con nosotros, que siempre nos esclarece, ¿no? Nos ayuda ahí a aclarar las ideas. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días contigo. ¿Cómo estás, Cecilia? Efectivamente, estamos en el mes de la patria. Estamos a pocos días, apenas horas, diría yo, para empezar la celebración de nuestra fiesta patrias, esta fiesta nacional de la independencia, que enmarca todo un proceso a lo largo de 192 años. En los últimos periodos hemos visto una serie de situaciones particularmente interesantes en la historia del Perú, y justamente repasando la historia basada y repasando muchos otros historiadores, uno encuentra explicaciones muy concretas, muy claras de lo que ha pasado en el Perú, qué tenemos en el presente y hacia dónde nos debemos proyectar como peruanos respecto a nuestro país. Yo creo que el Perú es una nación inmensa, ¿no? Llena de muchas fortalezas, muchos ciudadanos proactivos como ustedes, por ejemplo, jóvenes y productivos a la hora de su mensaje, transmiten calidez, transmiten inteligencia, transmiten diversidad, esa fuerza que se requiere para un país como el Perú, que por momentos tiene sus dificultades, ¿no? Pero más allá de las dificultades, como dicen algunos clarificados intelectuales, el Perú es mucho más grande que sus problemas. Entonces, en eso creo que sintonizamos todo, ¿no? Muchas gracias por tus palabras, Alberto. Imagínate, viniendo de ti. Y justo nosotros queríamos, bueno, abordar este tema porque, de hecho, el 28 de julio para muchos peruanos, claro, es el aniversario patrio, pero también es la excusa para tomarse unos días de descanso, para salir de vacaciones, para festejar. Y claro, y bienvenido sean los festejos y bienvenido sea la alegría, bienvenida sea la alegría. Pero también no hay que perder de vista porque nosotros somos peruanos los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces, es cierto, estamos celebrando el aniversario patrio, pero más allá de eso y mirando fuera de este contexto, ¿qué significa realmente ser peruano? ¿Qué queremos? ¿A dónde apuntamos? ¿A dónde miramos? O en todo caso, ¿a dónde debemos enfocar la mirada? Claro, desde las perspectivas muy personal, por cierto, como ciudadano, como periodista, yo considero que ser peruano significa, por en primer lugar, tener una identidad con todo lo que significa nuestro país. Desde la identidad del Perú tiene que estar sobre todas las cosas. Tenemos una historia muy grande, por lo tanto, cada vez que nosotros reflexionamos en voz alta, tenemos que tener siempre presente ese gran contenido histórico que ha significado los 192 años de vida republicana, con todos sus problemas, con todos los problemas que se han presentado. Sin embargo, creo que la historia de los países, aún cuando están sus épocas de adolescencia, por decirlo de alguna manera, van madurando. Y tengo la impresión, muy personal, por cierto, que el Perú ha madurado mucho. Sí. Los ciudadanos hoy día tienen una mayor capacidad de reflexión que antes, ¿no? Analizan mejor y con mayor profundidad. Y mira que yo diría que no somos ya nosotros los de la tercera o cuarta edad, qué sé yo, los adultos mayores, como se nos identifica, sino lo que a mí me enorgullece mucho son los jóvenes. Esa edad en la que empiezan a demostrar, ¿no?, tantas potencialidades. El Perú es un país no solo de las mil caras, es un país de los mil oficios, ¿no? Como decía la famosa, ¿te acuerdas de la novela, esto de los mil oficios? Porque en cada peruano hay una capacidad creativa, nadie se queda sin hacer algo, ¿no? Siempre hay... Es verdad. No, el peruano es muy creativo. ¿Sabes lo que? Eso de alguna manera también ha estado empujado, ha estado impulsado por la necesidad, ¿no? Bueno, hemos sido... Somos una nación, una república que durante muchos años ha vivido una crisis, posiblemente económica, laboral, y el peruano, por eso creo que es un emprendedor por naturaleza, es un hacedor, ¿no? Es un hacedor de oportunidades, porque, claro, ha tenido que buscársela. Es por eso que esta gran crisis mundial no nos ha afectado, a pesar de que definitivamente, sí, en exportaciones, a nivel de comercio, a nivel de tal, quienes manejan grandes negocios se pueden ver afectados, pero el ciudadano de a pie, Alberto, es un hombre creativo, ¿no? Porque gana la calle a traerse el pan de cada día. Y yo sí siento que, felizmente, los peruanos somos hermosamente solidarios, sobre todo en las clases más golpeadas económicamente. Hay mucha solidaridad. Además, a mí me encanta ser peruanos. Yo coincido contigo, y además es importante decir que el ciudadano peruano no es un derrotista. No, no cae a la derrotes. No. O sea, no se milana, al contrario, ¿no? Trata de seguir adelante. Y yo creo que eso es importante, porque eso forma parte de nuestra idiosincrasia, forma parte de la nobleza del peruano, ¿no? Una nobleza que viene del tiempo de los incas, y probablemente mucho antes, ¿no? De ser, tú sabes que el imperio inca era un imperio de guerreros, ¿no es cierto? Tú sabes que el otro día estuvimos... Y el peruano moderno es un peruano... Guerrero. Peruana guerrero. No, y hablando de eso, pues el otro día estuvimos con Lucho Repeto, hablando precisamente de la dama de Ampato, ya no es momia, Juanita, porque no es momia, nos enteramos ese día. La dama. La dama. Y, bueno, nada, hablamos de que el imperio incaico había llegado hasta Panamá. Hasta Panamá se había extendido. Ahora, un paréntesis, un paréntesis, ya que hablamos de peruanos, acá cerquita nomás, en la casa de todos los peruanos, en la casa de la legislación, hay un grupo de peruanos que en breve, Alberto, y podríamos comentar sobre esto también, qué nos deparará, en qué vendrá, se va a elegir una nueva mesa directiva, ¿verdad? Vamos a, seguramente te voy comunicando, amigo mío que estás en casa, que en algún momento de nuestra mañana haremos un... Un paréntesis. Sí, un paréntesis, bien por casa, tendremos que trasladarnos al Congreso para saber qué está ocurriendo dentro de la casa de la legislación. Hoy es un día importante, entonces. Es importante. Además, no solo importante porque se va a elegir la mesa directiva. Para el ciudadano o la ciudadana que nos está escuchando, hay que decirle, nosotros los periodistas estamos igualmente muy atentos para poder transmitirle después el resultado de esta elección. Bueno, habrá una mesa directiva nueva, aparentemente la va a presidir Freyotárola, ¿no? Porque, digamos, el conteo de los votos de las bancadas más o menos te llevan a eso. No obstante, Octavio Salazar, de Fuerza Popular, de Fujimorismo, también ha registrado su candidatura. Pero, en todo caso, lo que yo quisiera hacer notar en esto, en el análisis de todo esto que tú acabas de mencionar, esta situación, acá se va a presentar una nueva correlación de fuerzas en el Perú. Ya la correlación de fuerzas hasta hace una semana, semana y media, ha cambiado totalmente el panorama político. Hoy día vemos que hay renuncias de distintas agrupaciones, de un lado y se pasan al otro. Acaba de renunciar Humberto Lai, ha renunciado cinco congresistas de Perú posible, ha renunciado Wong, ha renunciado, yo decimo, anteriormente. Entonces, todo este traslado, este trasloque que se va a dar, evidentemente marca una nueva correlación. ¿Cómo se reacomoden a partir de la mesa directiva? Ahí está el detalle. Hay una suerte, ¿no?, de una nueva fuerza independiente, ¿no?, que está agrupando a los renunciantes, a sus partidos de origen con los que ingresaron al Congreso. Ahora, yo pregunto, ya que hemos ingresado a este terreno. Esto sucede porque, lamentablemente, ya no hay partidos políticos sólidos, con una filosofía, con una identidad, con conciudadanos idealistas o con que creen en su idea, como lo hicieron antes, y que más bien son una suerte de alianzas políticas para una elección, ¿no? Por ejemplo, en el caso del partido este del candidato Pablo, Pedro, Pablo Kuczynski, era una repartija, una suerte de muchos partidos y de muchas ideas que concluyeron... Que se acaba de desintegrar totalmente. Claro, totalmente. Porque finalmente a la hora...